Conéctate a la diversión con las sugerencias culturales en la República Mexicana Con Aculta Estados te recomienda Llega el tercer festival nacional de música infantil y juvenil Las notas de Guido, conciertos, talleres, conferencias, clases magistrales y concurso Son algunas de las actividades que inician el próximo 20 de julio Y que invadirán al bello estado de Veracruz Uno de sus principales atractivos será la versión completa para flauta y orquesta Del flautista de Hamelin, considerada como un hecho histórico en la entidad Revive nuestras tradiciones mexicanas a través de la música, danza, trajes tradicionales Y vestidos coloridos del 22 al 31 de julio Con el 11º Festival Nacional de Danza Folclórica Rosa del Carmen de Eza Rosado En el Teatro de Tabasco, Esperanza Iris Con bailarines de Chile, Veracruz y San Luis Potosí Todas las actividades son gratuitas Estación Verano es el nombre del programa cultural Que se realizará del 19 de julio al 9 de agosto En el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos Como parte de este gran programa se realizarán, entre otras actividades Más de 30 talleres, actividades de danza, música, teatro, charlas y actividades al aire libre Todas las actividades son gratuitas Síguenos en redes sociales Visita www.conaculta.gov.mx-estados Conéctate a la diversión con las sugerencias culturales Con Aculta Niños te recomienda ¿Ya pensaste qué vas a hacer en tus vacaciones? Nosotros tenemos un plan muy especial para ti Este verano descubre un mundo de experiencias Participa en el programa Un Verano para Ti En el que podrás realizar divertidas actividades en museos y espacios culturales de la Ciudad de México Y de diferentes estados de la República Mexicana Te esperamos del 19 de julio al 16 de agosto Entérate cómo participar en www.bellasartes.gov.mx Más de 700 actividades como teatro, cuentacuentos, danza, talleres, música y ciclos de cine Entre otras actividades forman parte del gran recreo de verano Que el programa cultural de Conaculta, Alas y Raíces, ofrece a niños y jóvenes La Biblioteca de México, la Biblioteca José Vasconcelos y el Centro Nacional de las Artes Son algunas de las sedes cuya programación inicia el próximo 18 de julio Para los pequeños que disfrutan de la Cineteca Nacional Los invita a disfrutar del ciclo de cine de clásicos infantiles Disfruten la pantalla grande de la valiente historia de Dumbo o de Pinocho El pequeño títere que anhelaba ser un niño de verdad Los sábados y domingos del mes de julio Síguenos en redes sociales Consulta más actividades en www.conaculta.gov.mx Conéctate a la diversión con las sugerencias culturales en el Distrito Federal Conaculta te recomienda Con el propósito de presentar lo mejor del arte escénico para niños y jóvenes Durante el periodo vacacional de verano, del 20 al 26 de julio Se llevará a cabo la edición 18 del Festival Puro Teatro En los teatros Isabela Corona, Legaria, Santa Fe y Reforma La programación está conformada por 16 espectáculos en 24 funciones gratuitas Una exhibición extraordinaria que reúne más de 600 creaciones de arte popular Acompañadas de piezas prehispánicas y obras de Tamayo, Toledo y Soriano Entre otros artistas, conforman la muestra La Zoología en el Arte Mexicano Visítala en el Museo de Arte Popular, Revillagigedo XI, Centro Histórico Con más de 63 mil visitantes en el Museo del Palacio de Bellas Artes Aún continúan exhibición las exposiciones Leonardo da Vinci y la Idea de la Belleza Y Miguel Ángel Buenorotti, un artista entre dos mundos La exposición Leonardo da Vinci y la Idea de la Belleza Está integrada por 11 piezas originales del artista renacentista Mientras que la muestra Miguel Ángel Buenorotti, un artista entre dos mundos Está compuesta por 29 obras del genio italiano Síguenos en redes sociales Consulta más actividades en www.conaculta.gov.mx LOS ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau!